Abrimos el diario unos días antes del 1 de marzo del 2020 y leemos a Dr. Salinas, Ministro de Salud Pública. Salvo el ambiente médico, que era el que evidentemente lo conocía más de cerca, para el resto de la población era un hombre desconocido. ¿Cómo llegó ahí al Ministerio? Y bueno, particularmente por razones de amistad y de afinidad con Guido Manini Ríos y con la señora, con Irene Moreira, porque, bueno, son conocidos de décadas. ¿Usted se había trabajado con el General Manini en Sanidad Militar? ¿O había coincidido en algún momento como médico usted? Coincidí, sí, en la escuela militar. Un breve lapso, era el encargado del curso de infantería y yo estaba designado para ir a una maniobra, que se llaman así maniobras, cuando hacen ejercicios militares y yo tenía que dar la cobertura médica. Coincidimos brevemente allí. Y después, cuando él fue propiamente director del hospital, creo que no comento ninguna infidencia si digo que en ese momento, él me llamó para, bueno, tener otra perspectiva del tema sanitario, porque yo ya estaba en el CASMO en ese momento. Estamos hablando de qué año, más o menos, para ubicarnos, aproximadamente. Yo no recuerdo, pero tendría que ser posterior al 2009, sería el 2011, por ahí, una cosa así. Entonces me pidió, bueno, qué temas serían de interés, qué desarrollarías tú, cómo ves el tema sanitario. Para ubicarlo en el ámbito de la salud militar. Que no quiero decir que lo haya hecho. No, no, pero por lo menos. Pero por lo menos, sí existió esa conversación. Yo le hice una minuta, nosotros estamos haciendo esto, aquello, el otro, son cosas que te pueden servir de pronto, ¿no? Capaz que era 2012, capaz que era 2012 o 13. Y bueno, le envié por mail esas sugerencias y, bueno, comenzó su camino. Después, este... ¿Siguiese un honor de consulta del general Manini en esos temas? Después hubo un tema sobre la instalación de un resonador. Y bueno, se entabló una relación entre la directiva del CASMU y la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Ahí ya no era el director del hospital, sino el director de Sanidad. Y allí se hizo un proyecto en conjunto que se presentó al Ministerio de Salud Pública para atender a ambas poblaciones porque el N de la población no alcanzaba, digamos, para un resonador por sí solo. Bueno, pero entonces se colaboró en ese sentido. Hubo diálogo, hubo coincidencia. Y le dije, mira, pongo ambas cabezas a trabajar, los presento, sigan ustedes adelante. Y bueno, eso sí, también. Y seis años después, entonces, si nos ubicamos en 2012, seis años después, 2018-2019, el Uruguay, siguiendo el calendario democrático, se embarca en un proceso electoral, como cada cinco años ocurre en el país. Surge un partido nuevo, Cabildo Abierto, que encabeza el general Manini. Y usted que tenía una vinculación familiar y personal también hasta ese momento con el Partido Nacional. Su padre había sido edil de San José, había llegado a cargos importantes en la Junta Departamental también de San José. Fue presidente de la Junta Departamental y después fue director general administrativo en la intendencia cinco años. Por eso se ha tenido... Estaba el intendente, el secretario y el director general administrativo. Después todos los directores, Vialidad... ¿Época de Chirucci era eso? En la época del doctor... ¿Cerdeña? Cerdeña. Cerdeña, que estuvo en el medio de los dos mandatos de Chirucci. Exactamente, se presentó la reelección y Chirucci le ganó con una alianza de votos de Zunino, que era Colorado, y entonces le ganó, hizo una alianza, Zunino aportó cinco mil votos y Cerdeña perdió por tres mil votos. Y después... Cerdeña se fue para el Frente después, ¿no? Cerdeña en la otra elección viró o tomó esa opción, digamos, hacia el Frente Amplio y bueno, y papá, no lo voy a, digamos, a mencionar, papá, así, gratuitamente, pero me dijo, yo me voy a regar el limonero, en esa frase. Como que dice, voy a pasear al perro, más o menos. Sí, no, no fue tan así porque fue director honorario del hogar de ancianos durante doce años, también. Entonces, ahí tuvo un lugar donde también continuar su actividad hasta los setenta y cinco años. O sea, desde los sesenta y dos o sesenta y tres hasta los setenta y cinco, setenta y seis años, él estuvo como director del hogar de ancianos, o uno de los miembros del consejo. O sea, que la política no era una actividad ajena para usted en el ámbito familiar. No, y era motivo también de discusiones y de puntos de vista, ¿no? Porque en la familia siempre se aceptaron todas las posiciones, aunque hubo un momento en el que hicimos una especie, digamos... Pacto de la agresión. Sí, porque papá era bastante apasionado, yo también, porque yo era joven. Y papá era político. Entonces, algunas diferencias había con algún otro familiar. ¿Cómo está la familia? Entonces, dijimos, bueno, acá no se hable más de política. Venimos, comemos, a romper los nenes, pero de política no. ¿Y de fútbol se hablaba, por lo menos? Sí, pero de fútbol había unanimidad. Rayado. Rayado vertical. Y ese entonces, ese médico, ese hombre que hace actividad gremial, ese hombre que se involucra en la gestión de la salud, se acerca en el año 2019 al general Manini, Cabildo Abierto, que es una opción nueva que nacía en el país, y es invitado a integrar las listas de Cabildo Abierto. Sí, sí, pero lógicamente yo pensé, conociendo cómo funcionaba la asamblea de claustro, cómo funcionaba el sindicato médico, dije, yo voy de relleno. O sea, voy de relleno. Sí, sí, sí. No tenía ninguna expectativa de ningún tipo. No, no, pero manifestaba públicamente una adhesión. Sí, 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 en base a la amistad y en la confianza que le tenía y que le tengo a Manini, ¿no? Y ese fue el preámbulo, la antesala para la llegada del ministerio. Bueno, sí, sí, una gran sorpresa. ¿A usted le sorprendió la invitación para ser ministro? Y la verdad que sí. Sí, sí, sí. ¿Cuándo ocurrió eso, más o menos? Eso ocurrió en una especie de festejo que hubo en Che Montevideo, que es un lugar en la rambla. Sí, 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 en la rambla. Que luego que terminó la reunión allí, nos quedamos con... Estamos hablando de qué, diciembre, enero, diciembre 19, enero del 20. Diciembre estamos hablando. Festejo fin de año. Sí, no, fue festejo de la elección, de la buena elección que había tenido Cabildo. Estaban muy contentos. Y entonces allí en la calle estaba mi señora, estaba Irene, estaba él y me dice, ¿Tenés gente para formar un equipo en salud? Este... Puedo conseguir, puedo armarlo. Le digo, no me pidas que sean exclusivamente... De Cabildo. De Cabildo, porque, digamos, es un partido nuevo, es difícil conseguir gente. No es que no hubiera gente en la salud. Sí, sí, sí. Ellos tenían su sector de asesoría en salud, pero insólitamente, yo nunca había participado de ese grupo. O sea, que es un grupo de trabajo que había trabajado fuertemente. Este... Y de pronto me llegué a esa invitación, pero en salud. Entonces era difuso eso, ¿no? Armar un equipo, le dijo él. Armar un equipo, me dijo él. Y yo la verdad que si pensaba que algo hubiera podido... O sea, no fue el ofrecimiento del ministerio en ese momento. No, 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 no. El equipo en salud. Entonces, este... Así las cosas. Yo, en realidad, si me hubiera puesto a pensar por los antecedentes y por mi actividad que había desempeñado hasta octubre de 2019, yo había pensado que de pronto era Fondo Nacional de Recursos. Ajá. Que tenía que ver con adquisición de medicamentos, que tenía que ver con gestión. Yo no me veía, digamos, no pensé que el ofrecimiento fuera... Era... Al final de cuentas, o era el Ministerio de Salud Pública o era ACE. Sí. Y a usted en algún momento le llegó la información o la noticia de que el ofrecimiento del presidente electo se lo había hecho al general Manini y que él había declinado y le iba a proponer otro nombre. ¿Le llegó esa versión a usted? No, no, no. Ajá. No, él fue así. ¿Podés armar un equipo en salud? No me dijo a mí me ofrecieron o yo decliné. Ese diálogo no lo tuvimos. Yo no lo pregunté tampoco. Ah, porque usted sabe que trascendió eso, ¿no? Digamos, esa noticia o ese... Eso para mí sigue siendo un trascendido. Yo no tengo ni confirmación ni del presidente ni de Manini. O sea que... Y a mí me llegó ese ofrecimiento de trabajar y formar un equipo de salud. Yo dije... Yo lo que quiero hacerte hincapié es que tiene que ser un equipo técnico. Claro. Es decir, con perfil técnico. Que tengan los requerimientos de nivel intelectual para desempeñar los cargos. Diciembre del 2019, enero del 2020, el mundo ya vivía la pandemia del coronavirus, del COVID. 31 de diciembre. Le invito a hacer una pausa porque cuando usted asume le toca bailar con la mafea, como se dice vulgarmente. ¿Le parece? Seguimos conversando sobre eso, sobre ese punto. Enseguida volvemos amigos y seguimos conversando. Gracias. 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 Gracias.